Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilizos. Este vendría a ser nuestro tercer en vivo del año, y no vengo mal acompañada como siempre, cosa que me encanta porque tenemos un supergrupo, San Juan de los Morros está de fiesta, señoras y señores, porque estos muchachos, que van a ser entrevistados por mí en el día de hoy, se vienen con todo. Son talento emergente, y que su grupo fue creado en el 2018, cosa que me encanta, ¿verdad? Porque son personas que ya tienen un tiempito ya creyendo en ellos mismos, en sus sueños, en sus deseos y más. Y bueno, hoy venimos con esta super entrevista con ellos, y bueno, vamos a esperar que se conecten. Les puedo adelantar que son un grupo musical venezolano, oriundos de San Juan de los Morros, y me parece que son unos super emprendedores. Ay, mira, aquí hay unos grandes amigos que se conectaron. John, John Mesa, eres un sol, te quiero muchísimo. Yo también te quiero. Y mi gran amigo Vladimir, Vladimir, te quiero, te adoro, te extraño. Vamos a ver si en estos días nos tomamos un café para compartir allí. Y bueno, como les seguía diciendo, estos muchachos oriundos de San Juan de los Morros, ¿verdad? De Fire Boys Venezuela, señores. ¡Hola! Bienvenidos a Frandilizu. ¿Cómo estás, Jenny? Ajá, ¿me ves? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Cómo tal? Sí, sí. Perfecto. ¡Qué bien, qué bien! Bienvenido, Lenny, uniente grande de Fire Boys Venezuela. Bueno, en realidad es de Fire Boys. En realidad es de Fire Boys. Pero yo le digo de Fire Boys Venezuela porque ese es su Instagram, para que vayan y lo sigan inmediatamente. ¿Cómo te sientes, Lenny? Cuéntame. Todo bien, gracias a Dios. Aquí. Cuéntame ese problema técnico que tuviste ahí brevemente que no te impedía conectarte. Yo hay que probándome filtros mientras llegaba. No, no, es que no llegaba la notificación que estabas en vivo. Por eso no veo ni al envío. Por eso fue que te pregunté, ¿ya estás en vivo? Sí, sí. Mire, cuéntame esto de que San Juan de los Morros está de fiesta, señoras y señores. Aplausos por esto. Porque esta gente me viene de por allá del interior del país, cosa que me encanta. Porque para que ustedes vean que no solamente la gente de la capital sabe. Sabe y maneja... El huálico, el llano. Así es. Cuéntame un poco. Vamos a empezar diciendo... ¿Quién eres, Lenny? ¿Cómo llegaste a The Fire Boys Venezuela? Bueno, yo soy Lenny Oropesa. Tengo 20 años de edad y... Hace cuatro años exactamente fue que nos unimos al grupo The Fire Boys. Éramos un trío, pero lamentablemente el muchacho que quiso tomar su rumbo aparte y él se separó y ahora quedamos un dúo. Y bueno, ahorita lamentablemente no está el muchacho que está cantando conmigo o que estamos haciendo el dúo. No está conmigo aquí ahorita, pero trató de conectarse. O sea, trató de hacer lo posible para conectarse, pero no pudo porque tuvo un problema familiar. Entonces, aquí estoy yo cumpliendo. Estás dando la cara, que es lo importante. Me agrada la gente que da la cara. Sobre todo porque mi amigo, soy el Calvario, me dijo, mira, tienes que conocer a estos muchachos. Estos son súper emprendedores, traen buena música y te va a gustar, te va a gustar. Y yo aquí que... Un gran amigo, el Calvario. Ya, ya escuchaste el tema. Escuchaste nuestro tema promocional. ¡Ay, error! Por supuesto. Por supuesto. Como te dije, este me causó más impacto que el primer tema que sacaron. Pero no, ya va, te metas adelantando. Pero, cuéntame, cuéntame, ¿verdad? ¿De dónde nace esta idea de ser The Fires Boys? Los chicos de fuego. Bueno, eso... Eso nació en un casting. Aquí en el Huarico, en la capital, aquí en San Juan de los Morros, siempre hacen las ferias en julio. Y para ese entonces hicieron un casting que iba... De los que quedaran en el casting, los tres mejores iban a cantar en la feria. Y anteriormente, montarse en la tarima de la feria de San Juan de los Morros era... Era un boom, pues. Y en ese tiempo hicimos el casting, cada uno por separado. Éramos solistas todos. Y ahí el muchacho que estaba organizando las ferias, él nos dijo... Bueno, no. Él nos reunió y nos dijo, ustedes van a hacer un trío. Ustedes van a hacer un trío y... Y bueno, no sé, ustedes van a llamar... Ustedes verán cómo se llaman, pero ustedes... Yo los quiero que se fusionen ustedes tres, porque la voz y esto... Y así fue que surgió la idea. De ahí no nos conocíamos ninguno. Pero empezamos a dialogar y ahí fuimos llevándonos poco a poco. Porque prácticamente nos une la misma pasión. Y bueno, el muchacho que lamentablemente no está con nosotros fue el que dio la idea. Tengo un nombre perfecto, The Fair Boy, The Fair Boy. Ese es el nombre. Y bueno, de ahí se quedó The Fair Boy porque nos gustó y bueno, nos queda perfecto. Los chicos de fuego. Me encanta. Me encanta porque es así súper positivo, súper innovador. De paso que recuerda que el fuego transmuta. Transmuta absolutamente todo. Ah, tuvimos ahí un pequeño salto técnico. Sí. Bueno, cosas que pasan en este país. Para los que nos están viendo o están retomando ahorita, ¿verdad? Mi nombre es Franibel González. Esto es Franilicio. Y estoy con The Fair Boy, Venezuela. Con uno de sus integrantes, Leni. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, nosotros nos conocimos prácticamente en el casting, pero nunca nos llegamos a tratar así directamente. Pues solamente fuimos a cantar y cada quien se montó en la tarima, hizo lo suyo y después el casting se terminó y todo el mundo se fue. Entonces, a la semana nos citaron a una reunión y ahí fue donde nos dijeron que íbamos a formar un grupo y esto. Y entonces ahí fue que empezamos a dialogar, empezamos a dar ideas para el grupo, a dar ideas para el nombre. Entonces, que yo de eso no tenía ni la más mínima idea porque yo siempre fui solista y entonces, este, no, no, como que no se me hacía, nunca me pasó por la mente llegar a pertenecer a un grupo. Y entonces, ahí yo le decía, no, hermano, yo no sé, ustedes vean cómo pueden llamar y yo les puedo decir, sí, este está fino o no, vamos a usar esto. Y así fue que el muchacho dijo, no, tengo el nombre perfecto de Fair Boy. Y ahí fue que, ahí, o sea, ese fue el nombre que quedó y de ahí para adelante, bueno, nos fuimos conociendo mejor y, este, como te digo, compartiendo, pues, y compartiendo cada uno con su familia. Y fuimos como mezclándonos más, este, uno con el otro y, y bueno, ya prácticamente a esta etapa de, que ya transcurrió mucho tiempo, ya prácticamente somos hermanos, pues, porque hemos pasado muchas cosas juntos y, al igual al muchacho que se nos fue del grupo, igual nosotros lo consideramos como nuestro hermano todavía. Ay, qué bonito, de verdad. No, y que para los que no saben, desde hace tres años, ellos ya están juntos, o sea, por eso es que él describe esta situación desde el 2018 hasta ahorita. Y me parece súper interesante, pero cuéntame esto de lanzar el primer tema promocional. Bueno, háblanos de este tema. ¿Por qué lo escribieron? ¿Cómo? ¿Por qué lo escribieron? Bueno, este, eso, eso fue como un amorío que tuvo un, el muchacho que no está aquí. Y, bueno, no, no, salió mal, pues, para, salió mal, salió mal para no entrar en detalle. Y, y de ahí yo le dije, hermano, tengo, tengo un instrumental, tengo un instrumental y quiero hacer un tema así de despecho. Y él me dijo, bueno, yo tengo una letra, yo tengo una letra y vamos a decir encaja. Y nos reunimos, la letra encajó perfectamente y de ahí yo sacamos el coro, este, nos reunimos con nuestro guitarrista, él nos sacó la melodía y grabamos el tema, lo mandamos a Medellín a donde, de donde el muchacho que nos graba y nos produce. Y, y, bueno, salió error, como un tema para el despecho, para, para Tomás. Ajá, ¿ahora sí? Dime. ¿Que si nos vas a cantar un pedacito de error ahorita o más tarde? Claro, claro, claro que sí. Te quedaste pegado. Se quedó pegado, no, pero no tú, el, el internet se quedó cargando y dije que... Claro que sí, más tarde, más tarde le cantamos un poquitico de error. Mira. Sí es. Cuéntanos de este, de ese, de ese error, de esta canción, cuéntanos más, cuéntanos anécdotas. Bueno, yo, yo particularmente no tengo ninguna anécdota con eso, porque, desde que empezó mi carrera musical, yo tengo mi, mi amorido y no ha terminado todavía. Pero, como te dije, este, el, el, el muchacho que canta conmigo sí, sí tuvo una, como que una escena dramática en su vida. Y, bueno, de ahí surgió error, pero, y yo lo, lo ayudé, bueno, lo complementé a, a sacar ese tema que, que, que está muy bueno, por cierto. Ay, ¿y cuándo lo vamos a poder escuchar en todas partes? O sea, cuéntanos aquí, ¿dónde lo escuchamos? En Spotify, en, en, en YouTube, Apple Music, no sé, cuéntame, cuéntame. Pronto, ya tenemos, ya estamos en eso, ya nos estamos tramitando, como quien dice, tramitando esos papeles para, para que nos escuchen en Spotify, en Apple Music, en Facebook, en todos lados. Mira, cuéntame una anécdota que te haya pasado en esas 37 o más de 37 presentaciones que han tenido hasta el momento. Bueno, este, una de las, de las, de las muchas, es que fuimos a, a, a un pueblo que es aquí en Huarico, que se llama Camaguan, fuimos allá. Este, este, y resulta que allá, eh, nosotros habíamos sacado un tema para ese entonces que se llama Héroe de Amor. Eso fue un merengue, un merenguetón que hicimos, fusionaba con trato, y para ese entonces el tema ya lo habían escuchado allá aquí en Huarico, mucho, por mucho tiempo, porque estuvo en las radios por mucho tiempo. Y ya prácticamente nos conocían un poquito, y fuimos para allá, pues, para las ferias de Camaguan. Y cuando estábamos en la presentación, la tarima quedaba muy baja, y, o sea, la tarima era muy bajita, y quedaban unos, estaban los cajones donde salía, donde, donde sonaba la música. Y si se montaban en los cajones, fácilmente te podías montar la tarima. Y nosotros estábamos en la, en plena presentación, y estaban unas muchachas ahí de primeras, y se montaron en el cajón, y en la tarima, empezaban a abrazarnos a todos, y a besarnos, y esto. Y nosotros, o sea, nos quedamos así como paralizados, pues, pero igual seguimos con el show, y las bajaron, las bajaron de la tarima, pero estuvo emocionante ese día. Te sentiste como todo un artista, te sentiste pleno, lleno. Sí, claro. Cuéntanos qué piensa tu familia de esto, de que seas parte de una agrupación, de que estés cumpliendo tu sueño. Bueno, porque es súper importante creer en uno mismo, y cuéntame, ¿quién te apoya? ¿Quién cree en ti? Aparte de tu persona. Prácticamente, y prácticamente, y literalmente toda mi familia cree en mí, y gracias por eso. Prácticamente, toda mi familia, y como te decía, le agradezco a Dios infinitamente por eso, porque desde el día cero, he tenido a mi mamá y a mi papá apoyándome, a mi novia, a todos los integrantes de mi familia, por parte de papá, por parte de mamá, siempre están pendientes, cada vez que saco un tema, ellos, pásamela y la ponen en la casa, y así, pues, ¿sí me entiendes? Estamos, es como una alegría que se siente, porque estoy haciendo lo que me gusta, y prácticamente les lleno como el corazón de hacer, de estar haciendo esto, pues, de estar sacando música, de poder compartir este escenario, y ellos todo el tiempo están apoyándome, a veces mi mamá, yo siempre me la llevo para todos los eventos, y ella está ahí todo el tiempo apoyándome, grabándome, y eso, de verdad que me alegra y me llena el alma. Qué bonito, eso es súper importante, que la familia crea en lo que tú haces, y de paso que te apoye, porque ellos son un pilar fundamental para nosotros, ¿sabes? Y eso me parece muy bonito. Desde aquí, desde aquí de Caracas, tienes una nueva fan, yo, junto con mi equipo, obvio. Pero ya aquí, desde aquí, o sea, donde estés, créeme, que si vienes a Caracas, o si Frandilisius va para San Juan de los Morros, créeme, que nos vamos a ver por allá, y vamos a grabar, sobre todo con este tema del Calvirio. Como bien decía al inicio, el Calvirio lo entrevistamos la semana pasada, y nos trajo a la gente de Apolo Music, a Bronson, a Sandoval, y, concha, le es súper bonito contar con gente que crea en uno, y él me dijo, mira, yo quiero que conozcas a este grupo, que te va a encantar, son personas súper talentosas, súper humildes, súper emprendedoras, y de verdad, este, habla con ellos, a ver si ellos tienen un espacio en su agenda para que tú los entrevistes. Por supuesto, claro que sí, los voy a entrevistar, porque considero fan de los emprendedores de este país, porque inicialmente, uno tiene que, uno tiene, dicen que uno es, re en su casa, ¿sabes? Pero, yo considero que ustedes por ellas sí, chicos, allá en San Juan de los Morros, porque date cuenta, este pocotón de gente que está escribiendo aquí, que son los más, o que son los mejores de San Juan de los Morros, mira, me da muchísima curiosidad ir a San Juan. Sí, sí. Acá en San Juan hemos tenido muchas presentaciones, y hemos tenido bastante apoyo, las personas que hacen cultura acá en San Juan de los Morros, porque nos hacemos conocer, este, tratamos de, nomás que podemos ayudar a los que nos piden ayuda, a los que, a los que solicitan ayuda de nosotros, para que cuando nosotros queramos, mira, necesitamos esto, o, mira, necesitamos que nos lleven para tal lado, o queremos una presentación acá, y ellos están ahí, pues, para apoyarnos. ¿Me entiendes? Tenemos acá un productor, que fue el que nos grabó el primer tema, que siempre está apoyándonos, siempre nos invita a sus eventos, a un muchacho que ahorita es director de la Casa de la Cultura, aquí en San Juan de los Morros, que es el que nos apoya también mucho, porque él dirige, él es bailarín de Joropo, y él dirige muchas, muchas personas en la cultura, pues, este, y está como más relacionado, y él entonces, él siempre está pendiente, y nos llama, mira, necesito esto, que venga para acá, para una reunión, mira, aquí les tengo espacio, para que me tome un estudio, y eso, y de verdad, súper agradecido con las personas aquí, en San Juan de los Morros, que nos apoyan bastante. Mira, por aquí se quería unir, al en vivo, Lenis, otro Lenis que hay por ahí, cuéntame, ¿quién es ese Lenis? Ese es mi papá, ese es mi papá, ese es mi papá, ay señor Lenis, tiene un hijo muy talentoso, por supuesto que se puede unir, se manda la solicitud, por supuesto que se puede unir, pero mira, cuéntame, de algo muy interesante, que dijiste, es esto de que tienes novia, dedicaste error, a tu novia, no, claro que no, por supuesto que no, nunca, pero no por la letra, ojo, sino por ser un tema promocional, no, no, para que sea parte de tu éxito, claro, siempre, es más bien, ella es mi bailarina, bailarina y coreógrafa, mmm, qué fino, qué bonito es encontrarse con gente, que te apoya también, claro, qué bonito, me encanta eso, me encanta, yo también tengo a alguien así, señor Lenis, le mandamos aquí muchos saludos también, muchos besos, mira, desde aquí desde Caracas, vamos a ver cuánto tiempo le tardan en llegar a esos besos, mira, ¿qué tienes con tu compañero, que como bien me dices, es como tu hermano? No, sí, claro, mi hermano, desde, desde que empezamos, en esto, él, siempre, él es el mayor de todo, del grupo, él era el mayor, es el mayor, pues, y, él era como que, quien dice, el papá, entonces, cada vez, en presentación, yo era el, el del medio, y el otro, yo era el menor, y él era el que siempre llevaba la fiesta en paz, no quería problemas, era el que se encargaba de todo, ahorita, prácticamente, él se encarga de las redes, de todo eso, pero, como te dije, pues, estaba pasando por un, un, problemito familiar, entonces, no ha podido estar activo, por estos días, pero, ese es mi hermano, nosotros nos fuimos de aquí, de Venezuela, Medellín, y, bueno, pasamos muchas cosas, que, que, que son fuertes, pues, estuvimos siempre apoyándonos uno al otro, y, esas son cosas que, que, que uno ve, pues, que, que saben que, que, tú puedes llamar a una persona hermano, que tú sabes que tú puedes decirle amigo, porque ese es mi amigo de verdad. Qué bonito, qué bonito ese, yo creo que todos, yo, creo que todo el mundo tiene alguien así en su vida, ¿sabes? Y es súper, súper agradable conseguirse personas que, que crean en uno, y quieran ser parte de ese progreso, porque entonces así se avanza más rápido, ¿sabes? Es así. Y, te iba a preguntar otra cosa más interesante, Abú, cuéntame desde la universidad, ¿cómo estás haciendo ahorita con el tema de la universidad? Bueno, este, yo anteriormente estaba estudiando medicina, pero, después del tema pandemia, este, las clases se han, vuelto tediosas por, por el sistema online y todo eso, y, bueno, ahí vamos estudiando medicina, y, bueno, el otro compañero, el compañero, mío, él es graduado de, de derecho, él sí ya no se preocupa por, 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 por universidad, está preocupado, quién soy yo. Ciencias políticas, leí en la biografía por ahí, que estudiaba ciencias políticas. el muchacho que te estoy diciendo, él estudió ciencias políticas, él estudió ciencias políticas, es graduado en, en derecho. Qué fino. Qué fino de verdad, porque esa es una excelente carrera. Pero sí, lamentablemente, con esto que estamos viviendo, de, de la pandemia, creo que eso nos ha afectado a todos, no todo el mundo puede ver sus clases online, ¿sabes? Y, y, hay gente, por lo menos yo tengo amistades que, van a la universidad todavía, y dicen que no quieren ver clases virtuales, que prefieren estar en el aula, pero también es un tema, no es ir a clases, con todo lo que estamos pasando. Exacto, con este nuevo virus, con este nuevo sepa que hay. que es tan demandante como es la medicina. Exacto, es bastante fuerte. Bueno, yo tengo una, una gran amiga, que trabajamos juntas, y ella estudia, estudia, eh, medicina en la central. Y ahorita ellos tienen, están parados, está pausada la medicina, por cuenta de que no, de que no pueden ver clases presenciales, por eso, por lo mismo que estamos viviendo con la pandemia. Pero bueno, ya no hablemos de cosas tristes, y mejor cuéntame de tu próxima presentación, ¿tienen alguna pautada, en esta semana de flexibilización, que viene pronto? Ahorita, ahorita no tenemos ninguna presentación pautada, porque por el, por el tema pandemia, el COVID está fuerte, y, no, no, no salir, y no, y no tener contacto con, con nadie en el exterior, o sea, ni estar, como en aglomeraciones, y eso, esos, los temas de, de, de eventos, aquí en San Juan, ya están suspendidos, que es, o tema, pues, entonces, por ahora, no tenemos presentación, así, agendada, pero, esperemos que, que pase este COVID, para que, para que, para que empecemos, para que empecemos a salir, y, y a, disfrutarnos toda esa feria como antes. de hacer un concierto online. Bueno, sí, este, lo tuvimos pensado, lo tuvimos pensado, eh, hacer, para este, para el mes de febrero, pero, no pudimos, porque, el guitarrita, o sea, no, para ese mes, no estuvo aquí, estuvo con su novia, en otro estado, y, no, no pudimos hacerlo, pues, pero sí teníamos pensado, hacer un concierto online, y, era, una muy buena idea, porque, promocionamos nuestro tema, y, y, era, o sea, se, se iba a sentir como que, estamos en una presentación, pero, pero no pudimos, no se pudo hacer. Bueno, cosas que pasan, está como esto, de nuestro en vivo de hoy, que fíjate, lo programamos con tiempo y todo, pero el internet no nos quiere colaborar, chico, y, lo más bravo, es que yo tengo que grabar ahora más tarde, ahora me están piropeando por aquí, por aquí, por los, por los comentarios, los, los estás leyendo, ah, sí, mi tía, la mejor, un beso para tu tía, mira, mira, y aquí, un te amo y todo, chico, famoso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mira, la gente te está escribiendo que te ama, ¿ves? Te amo, te amo, por ahí, oh, qué bonito, qué bonito, me encanta, por cierto, un saludo a mi compañero, y gran amigo, Wilder, Wilder Serrano, de ni tan correctos, mi amor, te mando un beso, ay, mira, también te estás escribiendo aquí que te ama, Dios mío, eso es poco de gente que te ama, chicos, mándales besos tú también, no los dejé, no los dejé, no les dejé así que, ay, te amo, ajá, dale, no, no, respóndeles, yo también te amo, claro, 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 me siento, me siento súper emocionada, de verdad, porque tengo, tuve esta gran oportunidad de entrevistarlos ahorita, cuando estén así, en lo más, en lo más arriba, verdad, en lo más top, en lo más alto, créeme, 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 que espero estar allí, para desearles lo mejor, acompañarlos, y hacerles barra, súper agradecida con todas las personas que se conectaron, ya sea desde donde se encuentren, muchísimas gracias por apoyar el talento nacional, sobre todo a estas personas que realmente valen la pena, y sobre todo este tema, que me encanta error, mira, de verdad, ya yo lo descargué, lo descargué, de verdad, porque me encanta, un saludo a mi hermana que se acaba de conectar, mami, te amo, te amo, te amo mucho, pero nuevamente retomo, porque, es muy fuerte, emprender, en un país como el nuestro, y, lo muy positivo que, que conversaba con Lenny, es que a él lo apoya, su familia, su familia cree en él, en este sueño que él tiene, y que se consiguió a su partner in crime, a su media mitad, que hoy no puede estar con nosotros por sus problemas, pero bueno, no importa, en otra oportunidad, créanme, que los voy a volver a entrevistar, y estemos los dos, y estén los dos, y podamos conocer un poco más de su historia, de lo que ellos sueñan, de lo que piensan, y más, porque quedamos como quien dice picados, quedamos picados desde aquí, desde Frandilicio, por el hecho de que el internet nos falló, y nos hubo una mala pasada, pero bueno, esas son cosas que pasan, y más en este país, de igual forma, quiero desearles que tengan una feliz noche, y que nos vemos la semana que viene, que les traigo de este en vivo, que va a salir la semana que viene, y créanme, 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 que vamos a saber mucho más de Fireboys Venezuela, bueno, en realidad es de Fireboys, pero su Instagram, porque esa fue la última pregunta que faltaba, cuál es el nombre de su emprendimiento, es de Fireboys Venezuela, síganlos, arroba, de Fireboys Venezuela, y como siempre, me despido, les mando un abrazo, un beso, y nos vemos la semana que viene, en este super emprendimiento, gracias por vernos.